1, 1, 1 Una pixa Una pixita desde Italia a God Mmm, rico Enemigo entrando en el área Ah, es por eso otra wey manda Qué joder ¿Alguien? Muerto, muerto ¿Quién fue? Ator Están dando la madre aquí arriba, ¿no? Hay gente aquí Ah, tiene una Me queda otro aquí ahorita ¿Te lo vi? No, está roto, está roto, está roto Bueno Oh Dios Puso conmigo Ah, puso, puso, puso Mucho ganas, pero no veo a nadie ahorita Ahí está Aquí está, aquí adentro, qué pedo No lo había visto wey Lo tenía ahí al lado mío wey No lo había visto No, el que se me revienta Es que estaba aquí arriba Estaba aquí arriba del mueble En el estante este Vamos a esforzarnos con el contenido ¿Dónde? Reventado Casi abatido Casi abatido Casi abatido Casi abatido Casi abatido Casi abatido Muerto de aquí Hay uno aquí adentro en ese partito Muy chingo Ahí viene Ahí viene Abatido Muerto de acá también Ahí llega otro Estoy grabando Estoy presionando Estoy presionando Entrate La veo Muerto también Vale, vale Su compito está aquí arriba Su compito está aquí arriba No vale nada No vale nada No vale nada No vale nada Ha de estar volando El M13 sigue disparando bombones Oye Andrews ya probaste la primera venta No Ahorita estoy sacando videos de la Cast of 74 Creo que me cayó un vato aquí arriba de mi No 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 Casi abatido Casi abatido Casi abatido Casi abatido Casi abatido Pinche todo elante lo peo Tengo atrás de arriba Tengo atrás de arriba Acción abatido Alguien Te juro Te juro Vente 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 Sube Sube Ahí voy A turo Tiro Ve Eh mira Ya tengo unosa de los baños Un de los baños Voy por los de los baños Uh Uh Ya Ya Se quedó un tiro No mames Se quedó un tiro Todo porque me está disparando este güey a la hora Te son los de asesinados y no tomo un... Buena Te ca- te cayo un bato Te ca- te cayo un bato Sia bato Ta monto, ta monto ya Uy Tienen gente? Tengo un bato Tiene gente? Nah, había un bato, nada más Había dos, no sé Ah, aquí están. Abatido uno, casi. No mames, se fue súper tocado, güey. No lo maté. Abatido ahora sí. Ahí va. Sus compañeros están en el edificio de acá, güey. Ahí viene, vienen volando. Gracias, abatido uno. Abatido uno. Tiro a Airstrike. En esta soldad tenemos uno, güey. Aquí arriba, yo maté. Muerto, voy a matarlo. Subieron al centro. Están tocando el de la motita. Uy, qué rápido bajó el de la moto. Creo ya dónde va. Ahí va el moto también. Va, está muy lejos. ¿Dónde? ¿Abajo? Alguien está disparando con Joker, güey. Ah, esos vatos. No, 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 no. Nos están dando con el Joker. Abbas, 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 abbas. El Joker, el Joker. Están disparando con Joker, uno. Abbas, en eso, tío. Vato, todo, trae y dejar disparando con el puto Joker. Voy por los que están en el mercado, güey. Vamos allá, vamos allá. Aquí te va a bajar. Sí, dale, porque creo que eran como tres, güey. Abatido uno. He matado. He matado otro. ¿Hay dos más aquí? Son dos. Abatido. Abatido. Ahí sí. El otro está aquí. Viene cayendo otro. Cayó otro. Ahí cayó otro. Abatido, muerto. Ya está. Creo que la... Creo que aquí no. Por aquí, por aquí. Vamos a aprovechar la presión. Ahí quedan, no. La piscina, güey. ¿Dónde se va a cerrar? El tejado de ahí. Vamos a ir, bro. Tocado uno. Voy, 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 voy. A tu dinero. Solo para arriba, a tu dinero. Voy. A tu dinero. Muerto, aquí uno. Mis compañeros, lo tengo. ¿Los tenemos aquí en el dinero piso? Acá. El área es peligrosa. No los veo. Se salieron. Se salieron. Está aquí, está aquí. Muerto. Tengo otro arriba. Dos más arriba. Está acercando a otro. Tiro aéreo. Objetivo marcado. Solicito misión de ataque. Ahí va, aéreo, ahí va, aéreo. Muertos, 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 muertos. Aéreo, el aéreo les pegó. Muertos. Muertos aquí, dos. Me he encontrado dos acá saliendo, güey. Bueno, aparte de usar tus ajustes de FPS, ¿utilizas algo más? Eh, no. Eso es todo. Todo lo que enseño del video de configuración es lo que uso. Sala, verga, bro. Fue destrozo el que acaba de salir. Tengo que hacer placa aquí, eh. Tengo que hacer placa aquí. Cualquier cosa. Mira que caiga. Oye, bro, están poniendo las escopetas. Eh, ¿estoy a probar? Te estoy recargando, eh. Te estoy recargando. Está aquí. Está aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Vamos con la arriba. Va en la calle. Ahí va. Anda que arriba, bro. ¿Dónde va? Ahora desde aquí. En el carro, en el carro. ¿Tenemos otro abajo, eh, Optic? A un tiro, a un tiro, el descaro. Voy por este de aquí. ¿Qué es la Optic? Es yo. Roto, 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 roto. He visto muchos peores. Ajá, probaste una de las 14K. Bueno, pero si una no era buena y recuerdo que era buena, no combinamos a otra. Ahí otro, bueno. Ahí otro arriba. Aquí tenemos también gente. Va. Voy a la tienda, a ver qué hay. Me chido. Puchamos el Optic, let's go. Dentro, dentro, espérame. Ahí sí están, güey. Ahí, güey. Está ahí, güey. Vamos, güey. Están. Son tres, son tres, son tres. ¿Los puedo revivir o no, güey? Está aquí, está aquí. Mátense, que lo reviva Drinks. ¿Tapi? No, no, no. Porque ustedes deben de pasar a la zona. Mátense. ¿Por qué? Optic lo revivo, güey. Está bien, porque. Sin éxito. Soldado enemigo, acercándome. Dale pa' acá, Optic. Me falta. Me falta, me falta. Estoy en muerte, eh. Saqueando aquí. Me faltó, güey. Me faltó dinero. Eh, anda, aquí están. Ah, no, que ya, ya, ya. Ah, no, no. No, hay mucha gente. Voy, 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 a la tienda, voy, a la tienda. Eh, Roptic, vente pa' acá conmigo, güey. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. Va, va. Me cago de ir un vato por aquí. Tira el precision hacia el baño, güey. Hacia los baños de acá. Tíralo, esa dirección. Ahí, están en el baño. Están metiendo en el baño. ¿A los baños? Ajá, por ahí, por ahí están, güey. Me metí dos. Ataque aéreo. Lola. Ahí, ahí, están ahí todito. Te andalo ahí. Lola, Lola, Lola. Ya, tira es, güey. Va a tocar uno. No, no, muerto. Ahí va. Güey, puxo, 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 puxo. Dale, dale, güey. La corona, la corona, la corona, la corona. Sí, 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 chequen en piscinas. Aquí. Vamo, ropa. Sí, sí, se da. Si alcanza a sacar sus comp, el gato. No, tío, tío. No mames, me reventó, güey. Me escuchó que ya venía. Ahí lo tienen, güey. Se los marqué. Sí, 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 sí. Está dentro. Cayó dentro de la otra. Sí, está cayendo su equipo de ese gato completo. No, hace poco de la caída. No, abas con el que está... ¿Hasta? Vuelta, 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 con tus manos, se lo agarró a Tec. Bien, 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 ven aquí contigo. Me deplaqueo, me deplaqueo, me deplaqueo, me deplaqueo. Dame, dale, dale. Tiene otro de Dricks. Hay que llevar la victoria a Gantt. ¡Cubro! Optic a tu espalda, Optic a tu espalda. ¡A tu espalda, te espalda! ¡A tu espalda, te espalda! ¡A tu juego! ¿Tienes uno arriba de Dricks? ¿Por qué? Me estoy rotando, me estoy rotando. Vuelta, me estoy rotando. Les queda ese gato que está disparando hoy. Estoy rotando, estoy rotando, ven. Estoy agarrando zonas. Dale, encuentras a tu Dricks. Por ahí lo tienes. Por ahí está, por ahí está. Ok. ¿Aquí no va nadie? No, por ahí te lo vas a encontrar. Está por ahí, por el satón. Por ahí atrás estoy. En el agua. Escucho a alguien haciendo, ven. No lo veo, no lo veo. No, ha de estar todavía comiendo un gas, yo creo, eh. Si no, es que ya se movió por el agua. Agarra, córrete. No, no. Hay que ganar. Hay que ganar. Hay que ganar la zona. Ah, creo que... Ah, a ver. No, no está. ¿Aquí? Aquí está, ahí está. Ya. Mami. Vamos. 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 Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Ahí vamos. Ya. Yes, yes. Dos seguintas. La B. Oh, sí. ¿Qué pasa, gente? Pues gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes ayudarnos a suscribirte al canal, activando esa campanita y dejando tu buen like. Y comenta qué otra clase quieres ver a lo largo de esta semana porque voy a estar probando bastantes armas. Entonces, dicho todo eso, ahora sí pasamos con la clase, bro. Let's go. Ok, la clase que yo utilizo del AK-74 o Cast-Top, en todo caso, es la culata O3SAT con el ajuste de esta forma, velocidad de apuntar con la mira y velocidad de apuntar con la mira. En láser llevo el OLV con el ajuste de esta manera. En cañón llevo el segundo, el Short-Tac, con el ajuste en estabilidad, retraso y velocidad de apuntar con la mira. En acople llevo la Sharking, de mis acoples favoritos para subfusiles y para hacer muy rápido las armas, con velocidad de apuntar con la mira y velocidad de apuntar con la mira y velocidad de apuntar con la mira. Y por último, el cargador de 45 proyectiles. Y por si tienes la duda de qué camuflaje es este, es el color sólido oscuro con el adhesivo de este. Hace que se vea de una forma más agresiva, más bolita, más elegante. A estos son pegatinas que están regalando, así que nada, son gratis y pues le dan un buen aspecto a tu arma. Porque hay gente que me ha preguntado qué skin es esta y por qué tiene letras rojitas con toques blancos y tal. Pues bueno, es eso. Así que nada, nos estamos viendo, brother. Hasta la próxima. Adiós.